Son las que son piedras. Se ve que son piedras. Sí, sí. Aquí estamos. Dejo tortuga aquí. Ah, sí, mira la tortuga, ¿ya la viste? Sí. Allá hay más, mira. Ajá. A ver si venían. Hay cuatro. Cuatro se ven. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mira su cabecita. Ella está levantando. Son dos especies juntas. Tortugas.